Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Salud presentaron su propuesta para el escalafón salarial de la institución para el siguiente año. Los trabajadores de Fosalud denunciaron que son los que menos devengan en el sector saludable. Los sindicalistas solicitan al Ejecutivo el derecho a tener el escalafón anual al igual que el Ministerio de Salud. Esta propuesta no es una renuncia a la justa nivelación salarial prometida, sino que es un complemento que garantiza la reparación y la dignificación del personal de Fosalud. En septiembre pasado, el gobierno salvadoreño presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2021, el cual incorpora una nivelación salarial para los trabajadores de Fosalud, según anunció el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya.